¡Aplausos! 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 ¿Qué hacen a los otros de esta manera? Mira. Porque aceite azul no es para el Señor. ¿Cómo les va a amar? Porque aceite azul no es para el Señor. Porque quiere servirte con amor. Porque aceite azul no es para el Señor. Hermana mía, mi poderada. O de tu lámpara, ella me aceite. Hermana mía, mi poderada. ¿Qué hacen a los otros de esta manera? Porque aceite azul no es para el Señor. Porque aceite azul no es para el Señor. Porque quiere servirte con amor. Porque aceite azul no es para el Señor. Hermanos todos, mi poderada. Por su lámpara, ella me aceita. El hermanos todos, mi poderada. ¿A quién está a sus lados? Dime, pobre aceite, pobre, pobre. Ay, pobre aceite azul no es para el Señor. Pobre aceite azul no es para el Señor. Que quiere servirte con amor. Pobre aceite azul no es para el Señor. Ahora toma tu marido ahí. ¿Cuánto dice el Señor a Dios? Enflamarse a tu Cristo en el club. Y a su nombre. Arriba, arriba, arriba. Hombre, está en Cristo, corazón que alaba Cristo. ¿Cuánto dice el Amén? Amén. ¡Sapa, Marí! ¡Sapa, Marí! Marí, si quieres sentir el gozo, queda ahí en mi corazón. Si quieres sentir el gozo, queda ahí en mi corazón. Si quieres sentir el gozo, queda ahí en mi corazón. Levanta tus manos, se alaba al Señor. Levanta tus manos, se alaba al Señor. Si quieres sentir amor, que cae en mi corazón. Si quieres sentir amor, que cae en mi corazón. Si quieres sentir amor, que cae en mi corazón. Levanta tus manos, se alaba al Señor. Levanta tus manos, y ahora viene ahí como las águilas, como las águilas, y sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, y sus alas levantarán. El águilas, y sus alas levantarán. El águilas, caminarán, y no se cansarán. Correrán, no se pasinarán. Nuevas fuerzas, que traen, nuevas fuerzas, que traen, los que esperan, los que esperan de Jesús. Nuevas fuerzas, que traen, nuevas fuerzas, que traen, los que esperan, los que esperan de Jesús. Y los que alaban, los que alaban a Jesús. Los que alaban, los que alaban a Jesús. Los que alaban, los que alaban a Jesús. ¿Dónde están? Los que alaban, los que alaban a Jesús. ¿Qué pasará? Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, ¡Viva su alma! ¡Me lo dice Andrés! ¡Caminará y nos viena a su hogar! ¡Sí! ¡Olerá, nos va a vivir! ¡Nuevas fuerzas tendrán! ¡Nuevas fuerzas tendrán! ¡Nos te alaban, nos te alaban a Jesús! ¡Nuevas fuerzas tendrán! ¡Nuevas fuerzas tendrán! ¡Nos te alaban, nos te alaban a Jesús! ¡Ale el aplauso que está vivo!